Este programa de a fondo va a estar dedicado casi con exclusividad a analizar lo que dijo el premio Nobel de Economía Gary Becker cuando estuvo en Rosario un par de semanas atrás. No lo vamos a hacer solo, hemos pedido la ayuda al concurso de un empresario muy importante, el señor Roberto Paladini, presidente de Federación Gremial de Comercio e Industria, y de un economista, Rogelio Pontón, que es rector de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. También con ellos vamos a dialogar sobre estas interesantes reflexiones que hizo Becker. Ustedes saben, es la primera vez que un premio Nobel de Economía visitó Rosario y nos dejó interesantes conclusiones. Vamos a escuchar, les pido que escuchen muy atentamente algunos minutos con tal vez lo más sustancioso, una parte muy importante del mensaje de Becker, cuáles son las condiciones para que los países crezcan. Escuchen por favor con mucha atención lo que dijo Becker. Hay tres fuerzas. Una, la más importante en todo país, es la estructura familiar subyacente. La familia le da a los chicos los valores reales. Ellos les dan formación, les enseñan, no solamente temas, los ayudan con sus estudios, sino que les enseñan que es importante trabajar duro, que no se debe esperar que otras personas lo ayuden. Usted tiene que ayudarse a sí mismo. Les enseña conocimientos. Últimamente les enseña a ser miembros productivos de la economía en la que están insertos. De manera que la vida familiar es de crucial importancia. Y esa es la razón por la cual yo he empezado a estudiar la familia. Porque la considero crucial, significativa, importante para comprender la formación de valores en el capital humano. Esa es una fuerza fundamental. Yo podría hablar horas sobre la familia. No lo voy a hacer en esta oportunidad. Voy a contestar preguntas si es que hay sobre el tema. En este momento no voy a abundar. El sistema educativo también es de gran importancia. Comprendo que en Argentina hay un gran debate sobre la educación, la calidad de la educación. Mucha gente siente que las escuelas primarias y secundarias se han visto afectadas en su calidad. Que en la universidad también hay una gran expansión. En las universidades privadas y públicas hay una competitividad. Hay nuevos desarrollos a nivel universitario. Y una gran preocupación por la educación secundaria y primaria. Lo mismo ocurre en mi país. Estamos muy preocupados. No tanto por la educación universitaria. Que creo que es correcto decir que tenemos el mejor sistema de educación universitaria en el mundo. Pero no tenemos el mejor sistema de educación elemental y secundaria. De manera que nosotros también tenemos mucha preocupación con la calidad de nuestro sistema educativo. Y ahí también hay un mayor interés en la interacción entre la educación pública y privada. Y cada vez se da mayor atención para tratar de aumentar la competencia entre las escuelas públicas y las escuelas privadas. Para que no solamente las escuelas privadas tengan el rol exclusiva. sino que tengan un rol muy importante tanto a nivel elemental como a nivel secundario. Creo que esto es muy importante. Y esto lo he estado recomendando a algunos de los ministros que he tenido oportunidad de conversar en la Argentina. que estaban muy preocupados por la educación. Finalmente, el último tema que quiero discutir y que es de crucial importancia. Es el rol de la política pública. No importa cuán importante el capital humano sea, no puede tener éxito si no tiene la política económica correcta. Cualquier sociedad puede destruir el capital humano, la base del capital humano. Si tiene una política mala, destructiva, regresiva. Hay muchos ejemplos de tipo en todo el mundo. Y yo estoy visitando un país que lamentablemente brinda uno de los mejores ejemplos. El periodo de lo que yo, a través de mis lecturas, o de la gente que yo he entrevistado, de los muchos estudiantes que vienen a estudiar a la Universidad de Chicago desde la Argentina, el periodo de 1930 hasta el año 1980 fueron prácticamente nefastos para la Argentina. Y no simplemente que fue un maltratamiento o revivo a un mercado que fuera adverso en forma internacional. Pero no, es lo que Argentina hizo a sí misma. Malas políticas, la nacionalización, las normas, la inflación, el gasto, es ese tipo de política que puede destruir un país y el capital humano de la Universidad. Lo mismo se encuentra en los países africanos, donde frecuentemente se dicen, miren la diferencia entre el norte y el sur, lo que nos hacen los del norte. Ustedes que le hicieron a ustedes mismos, ustedes que están mirando políticas, son destructivas, y que básicamente la gente capaz que ustedes tienen, que podrían ocupar un lugar. Entre los países más avanzados del mundo tienen el potencial del capital humano, pero ustedes no comentan el capital humano debido a las políticas económicas y políticas que ustedes siguen. La Unión Soviética, Europa Central, hay muchos buenos ejemplos. La gente de ellos, países de la Unión Soviética, bueno, nuestros niveles educativos son más altos, más bajos en todo el mundo, pero estos países tuvieron éxito para brindar una buena educación a su población. Y por qué fracasaron, lo hicieron, porque el capital humano en sí mismo no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente, como decimos en vez de la cátedra, necesitan un entorno social y económico adecuado. Y en estos países comunistas, en los países africanos, países menos desarrollados, Argentina, por ejemplo, me da la impresión que han producido el entorno económico erróneo, han asignado mal el capital humano. La Unión Soviética tenía ingenieros electrónicos y no los utilizó en forma adecuada, tenía demasiados adecuados y demasiados economistas y no los usó correctamente. La educación sola no era suficiente. En consecuencia, es necesario, para que un país se desarrolle, proveer los rudimentos de un marco económico en el cual el capital humano pueda florecer. Y simplemente voy a hacer una lista, con esto voy a determinar algunas de estas políticas necesarias. A nivel educativo, ya mencioné que es necesario proveer escuelas apropiadas, ya sean públicas o privadas, tal vez financiadas en gran medida por el gobierno, pero manejadas por el sector privado. La privatización es importante, es muy importante para el área de la educación. De manera que en lo que refiere al sistema educativo, la mezcla de lo público y lo privado es importante. El mercado de trabajo, liberación del mercado de trabajo, de manera que las empresas sean libres para contratar trabajos, trabajadores o también para despedirlos. Como en muchos países hay muy altos impuestos, tener un mercado de trabajo vibrante, competitivo, es otro ingrediente crucial. En lo que refiero a la producción, la privatización, la privatización de la industria para estar seguro de la competencia y no monopolios en la industria, de manera que se puedan ganar el fruto de la energía de la clase de los inversores de riesgo. Esto es muy importante. Comercio internacional. A veces se dice, en forma tradicional, se decía en el pasado que un país no debía importar mucho, que tendría que proteger sus industrias nacionales. Lamentablemente en la Argentina y en otros países sudamericanos si se siguió esa política, se decía que si usted comerciaba con los países más avanzados, eso le impediría desarrollar productos mejores y había que simplemente concentrarse en la agricultura y productos simples y no producir los grandes productos de avanzada del mundo. Ahora sabemos que solamente lo contrario es válido, que aquellos países que han importado más son los que han crecido más rápidamente. ¿Qué economista original, Becker? Fíjense que en lugar de hablar de la curva de la oferta y la demanda, de cosas de las que habitualmente abruman los economistas de la gente, él dice requisitos importantes para que un país ande bien, la estructura familiar, que es la que le da los valores a los niños, a los jóvenes, la educación, pone un hincapié fundamental en la educación, y una política económica correcta. ¿Qué economista realmente original? Sorprendió a más de uno con este análisis. Muchos esperaban lo que vos decías, el análisis de la curva de la oferta y demás. Y bueno, con este análisis, en donde va, yo diría, la raíz del problema, sorprendió a más de uno y bueno, para bien. Es decir, el gasto en educación, más que un gasto, es una inversión. Bueno, así que él hace el principal hincapié y dice, en este párrafo que nosotros acabamos de escuchar, que justamente uno de los tres puntos que vos decías del rol de la política pública es lo que falló en Argentina, que había material, había capital humano en Argentina, siempre lo hubo como para ser un gran país, inclusive está apoyado por recursos naturales, pero lo que falló fue la política pública para encauzar el capital humano que había disponible en Argentina. Para mí lo original del enfoque de Becker es fundamentalmente reducir el problema económico a un problema humano, como es en naturaleza, es en esencia. Cuando los economistas se van del aspecto humano de la economía, terminan dibujando números, curvas, ecuaciones, y la gente poco entiende esto. Becker dijo, cuanto la gente más se capacita, mejor puede valerse de los menores recursos para satisfacer más necesidades. Y esta es la solución del problema económico. Está buscando la esencia de la economía y está explicando la esencia de la economía. Lo paradójico es que a esta altura del conocimiento del mundo nosotros nos sorprendamos porque alguien justamente descubre la esencia de las cosas y no las complica, como algunos otros suelen hacerlo, un poco para mantener ese privilegio o ese pedestal que a veces el conocimiento impone. Yo creo que justamente Becker yendo al fondo de las cosas muestra con su simplicidad todo lo que sabe. Sería paradójico, pues, explicar el accionar humano a través del accionar humano, en una palabra, y no tantas curvas. Lo notable es que hoy está bastante de moda hablar de estos temas de la educación, de la capacitación, pero él empezó en el año 65, fue un verdadero pionero en señalar, incluso dijo en aquel momento, Japón va a superar en los próximos años a Estados Unidos en cuanto a crecimiento económico porque tiene un proceso educativo más consolidado, más firme. Eso realmente se dio, porque como él mismo dice, la educación en Estados Unidos tiene muchos problemas. Estos temas los vamos a analizar, creo que vamos a tener un programa interesante, los vamos a analizar con un empresario, nos va a dar la óptica empresarial, con un economista. Así que enseguida seguimos hablando de Gary Becker, el primer premio Nobel de Economía que viene a la ciudad de Rosario, con Roberto Paladini y con Rogelio Pontón. Rosario Refrescos, fabricante argentino de Coca-Cola, Fanta, Sprite, Tab y King, para la provincia de Santa Fe y partidos de San Nicolás y Ramallo. Gafa, el freezer más confiable del país. Banco de los Arroyos Cooperativo Limitado, En el camino de su confianza, Banco de los Arroyos Cooperativo Limitado, siempre más servicios. DAT, Sociedad Anónima, Mayorista de Alimentación y Autoservicio Mayorista, oficinas en Rosario, Avenida Francia 960. Banco Coinag, creciendo con seguridad en todo el litoral, Capital Federal y ahora también en Bahía Blanca. Banco Coinag Cooperativo Limitado, fuerte y útil para todos. Medicus, nuestra filosofía, la excelencia. Bueno, como dijimos, vamos a hablar ahora con Roberto Paladini, empresario muy conocido, presidente de la Federación Gremial de Comercio e Industria, y con Rogelio Pontón, economista de la Bolsa de Comercio. Ustedes escucharon algo de lo que dijo Becker, ya dijimos, hace hincapié en la estructura familiar, la educación, la política económica, correcta. Pero además él dice una serie de condiciones, dice, para que un país pobreza, y dice, bueno, nuevamente insiste en el tema de educación, escuelas públicas y privadas apropiadas, liberalización del mercado de trabajo, yo creo que a Cavallo y a algunos otros funcionarios argentinos le debían picar la oreja cuando lo escucharon a Becker, privatización para que la economía funcione competitivamente, y apertura de la economía. Y algunos temas de los que plantea Becker, como por ejemplo el tema de la liberalización del mercado de trabajo, o la capacitación del personal, cosa en la que él hace tanto hincapié, tienen mucho que ver con la realidad empresarial y con la realidad económica, ¿verdad? Así es. ¿Cómo visualiza usted estos conceptos que lanza nada menos que un premio Nobel en relación a la actual situación que vive el empresariado argentino? Bueno, la simplicidad que ha tenido Becker en esta exposición que hizo en Rosario, o en sus conceptos que ya también lo conocíamos a través de Buenos Aires, su presentación en Buenos Aires, etc., hace de que uno tenga que realmente replantear, ¿no es cierto?, que en lugar de fórmulas complicadas tenemos que ir a la parte fundamental, que a la vez es muy sencilla. Cuando se habla de la educación, y bueno, es lo fundamental para que un país se desarrolle. Nuestro país siempre se caracterizó por tener una educación que estaba en avanzada con respecto a los países del tercer mundo, incluso en comparación a los países desarrollados. Eso nos posibilitó en algún momento llegar a ser líder, o estar entre los 10 países, ¿no es cierto?, de mayor riqueza per cápita del mundo. Bueno, eso desgraciadamente lo descuidamos. ¿Cómo descuidamos otras cosas? Otro de los que tanto hace hincapié Becker es el capital humano, en la desregulación de las leyes, un factor fundamental. De las leyes laborales. De las leyes laborales, exactamente. Un factor fundamental para alcanzar el desarrollo. Nosotros, con las actuales leyes laborales, pero más que eso, con el pensamiento que rige en algunos funcionarios del gobierno, fundamentalmente en el sector sindical, y también incluso podemos agregar algunos también del sector empresario, donde las leyes son conquistas sociales, y que todo se ha traducido más que nada en no hablar jamás, ni rondar en torno a la producción, a la productividad. Es decir, yo desafío a que alguien que haya escuchado alguna vez a un dirigente sindical a hablar de producción, productividad, costo, etcétera, que son el lenguaje que debería tener y que tienen los sindicalistas de otros países desarrollados. Porque sin esos factores no se puede alcanzar realmente un bienestar para el sector obrero. Así que esos temas que por su sencillez llama la atención, pero que son los que realmente deberíamos ahondar, deberíamos de alguna manera machacar para que este país lo resuelva. No ha resuelto el problema de la educación que se ha ido deteriorando y que se sigue deteriorando día a día, y no ha resuelto aún el problema laboral. Claro, esta yo diría que es la preocupación que a mí me quedó, que incluso tuve la suerte de poder charlar bastante en privado con Becker y verlo muy preocupado por estas cosas. Esta es la preocupación que a uno le queda. Uno dice, el problema educativo, la educación dista mucho a andar bien en la Argentina. El tema laboral, que es otro tema que le da prioridad. ¿Qué dice, Pontón? Bueno, yo creo que la exposición en general de Becker, como ha dicho el señor Paladini recién, es fundamentalmente una exposición sencilla y profunda. El desarrollo de las economías depende fundamentalmente de los factores productivos, de los cuales el más importante es precisamente lo que se conoce con el nombre de la mano de obra. Y todo lo que se refiere a la educación de la mano de obra es fundamental. Solamente un país puede crecer si hay una productividad cada vez mayor y eso se logra cuando hay una capitalización cada vez mayor. Y lo interesante en el planteo de Becker es que esa capitalización no es solamente capitalización de máquinas, herramientas, sino fundamentalmente capitalización humana, concretamente formación del ser humano. Es fundamental. Hace un momento escuché el comentario del caso de Japón o el caso de Suiza o el caso de otros países que le han destinado al tema educativo un valor dentro de la sociedad muy, muy, muy importante. Y por eso les ha ido bien. Y por eso les ha ido bien. Pondemos el caso de ejemplo... ¿Debe asociarse la palabra educación con la palabra de investigación o no? Yo creo que dentro de la educación está también el aspecto de la investigación. Es un aspecto muy, muy importante dentro de todo ese problema educativo, digamos así. Pero es importante insistir que en aquellos países donde la educación ha sido prioritaria esos países han progresado. Si uno piensa en Japón, un país que realmente no tiene nada, naturalmente no tiene nada salvo su población o en Suiza que tampoco tiene nada y que han progresado enormemente alcanzando los primeros niveles en el mundo, todo eso se debe en gran medida a la educación. De paso, este tema de la educación tiene que ver con algo que yo creo que afecta a los empresarios y que lo hablábamos hace poco con Enrique Cebach, el director de la revista Panorama. Él decía, creo que con buen criterio, que el problema educativo también genera costos al empresario porque el empresario también es un costo argentino, digamos, como el costo energético, como el costo tarifario, como el costo laboral, porque finalmente el empresario, en lugar de tomar una persona más mínimamente capacitada, digamos, tiene que tomar una persona de cero y lo tiene que capacitar y eso es un costo. ¿Ustedes lo ven, por ejemplo, en las empresas? Yo le puedo asegurar, Guayomani, que en estos momentos que se habla de desocupación, más en esta zona que fue tradicionalmente un polo industrial importante, bueno, la desocupación que se da más que nada es en aquella mano de obra que no está calificada, pero es muy difícil conseguir mano de obra calificada, capacitada, ya sea para aquellos trabajos de una escala mínima aún para aquellos a niveles gerenciales, es decir, que se adolece en el mercado de la mano de obra de capacitación. Creo que acá fundamentalmente es por el tema de la educación, también se ha ido perdiendo la capacitación que significaba un desarrollo de las empresas, con captación de mano de obra siempre más especializada como en la época moderna. Bueno, estas dos cosas, pero fundamentalmente, repito, la educación, eso hace de que lo que usted dice, a las empresas les es difícil acceder a mano de obra capacitada y cuando accede a aquella que no lo son, tiene que invertir mucho para poder capacitarla. Pero, estos temas, yo creo que es fundamental que así con esa simpleza como dijo Becker y que parecería fácil hablarlo, hay que llevarlo a las últimas instancias, tenemos que tener conciencia todos, todos los sectores, desde el gobierno no van a estar todos. Saladini, permítame una reflexión, da la sensación como de que estuviéramos hablando de que existe un adolecer por parte del educador hacia el educando, me da un poco la idea de que estamos patinando por un terreno en donde el gobierno a través de su mala educación ha un poco definido este catastrófico panorama para la Argentina, pero en una parte de la conferencia de Becker a mí me pareció escuchar y creo que es algo bastante valioso como para rescatar. Un realzamiento de los valores que la familia debe inculcar a sus hijos, la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, la cultura del ahorro, esos valores que no son simplemente adosados a través de un sistema educativo, llamémoslo primario o secundario, sino desde la familia mismo, en la Argentina también están adoleciendo fuertemente y en ese caso estaríamos hablando de un ansia del educando por ser educado que a veces no existe. Ustedes ¿cómo visualizan? Permitime agregar algo, hasta lo que dijo Becker en cuanto a los valores que inculca la familia, algo que a algunos les puede parecer gracioso, pero a los que tuvimos la suerte de estar en Estados Unidos o en Europa no nos lo parece tanto. Él habló de la puntualidad como un valor a inculcar por la familia a sus hijos y parece mentira pero la puntualidad tiene que ver también con la eficiencia y con el buen manejo económico. Y los argentinos le decimos de una impuntualidad tremenda. Que lo que más le llama la atención a la gente que viene de afuera es eso. Y la pregunta es entonces, ¿en realidad es la falencia del sistema para con los individuos o de los individuos en sí que han diseñado este sistema? Es difícil, ¿no? Pero, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que acá nosotros hemos ido transformando a un país como dije anteriormente que estábamos orgullosos del lugar que ocupamos en un país de ya de una baja categoría en el orden internacional porque ha habido una descomposición general que mi opinión es que se ha dado de arriba hacia abajo. Es decir, esto es lo mismo que lo que usted decía justamente el tema del hogar, de la familia. Si no hay buenos ejemplos en los padres es muy difícil que los hijos tengan un buen caos en su vida. Bueno, esto lo ha ocurrido en el país. Hemos tenido malos ejemplos de arriba hacia abajo y ha habido una descomposición que incluso ha llegado a la familia porque estamos notando falencias en el núcleo familiar que se da por la desunión de los matrimonios que se da porque los hijos en una edad muy temprana que no están formados tienen ya un carril que está lejos de la familia. En fin, todas estas cosas es la descomposición que la Argentina tiene que revertir. Y es un proceso que va a costar. Tom, permítame una pregunta. En orden a la materia económica estrictamente ¿existen valores de esto que estamos hablando que estamos refiriendo que la familia inculca que permitan avizorar un mejoramiento del sistema económico en sí o no? Bueno, una de las preguntas que se le hizo a Becker en su exposición fue precisamente cómo veía el plan económico y la estabilidad en este momento de la República Argentina. Yo creo que es importante tener en cuenta que cuando en un país no existe estabilidad hay un valor muy importante de la sociedad que se pierde y también que tiene mucha relación con la familia y que es el ahorro. Becker es precisamente uno de los cultores, uno de los economistas que insiste en la importancia fundamental que tiene el ahorro en la sociedad. la República Argentina es un país que está gastando demasiado, gasta demasiado. Esta fiebre de consumismo que ha existido muchas veces ha sido facilitada por una moneda que se deterioraba rápidamente. A partir de que se ha logrado una mayor estabilidad yo creo que puede renacer esta tendencia al ahorro en la sociedad que es fundamental. Ya mucha gente dijo que la inflación además de destruir un país económicamente destruía por ahí los cimientos morales del país. Exactamente. Y se ha visto en casos como Alemania o otros países. Exactamente, porque la inflación está relacionada estrechamente con la cultura moral de una población. La Alemania del año 23 fue una prueba demostrativa de dónde se llega con una hiperinflación. Seguro. Ahora, ya que usted mencionó el plan económico yo le voy a proponer algo. ¿Les gustaría escuchar una opinión de Becker sobre el plan económico vigente en la Argentina? Si el director lo dispone vamos a escuchar lo que Becker opinaba sobre nuestro plan de convertibilidad. Cuando un país ha experimentado un periodo de hiperinflación un mal manejo de su moneda grandes déficits sobre todo de su presupuesto también con otras políticas equivocadas es necesario es necesario para ese país dar confianza a los hombres y mujeres a la gente que trabaja en este país a los empresarios y demostrarles que el futuro va a ser diferente que no es un periodo de breve que es un efecto permanente que va a perdurar por largo tiempo. lo mismo ocurre para los agricultores la agricultura ha tenido dudas los agricultores han tenido dudas sobre invertir en la Argentina y la historia de la agricultura en la Argentina en el pasado ha sido dura pero ahora hay cambios la pregunta va a perdurar o simplemente va a ser un periodo corto de cambio y después un fracaso Bueno, Becker un poco confirma lo que nosotros estábamos diciendo que es necesaria la estabilidad y que tal vez un plan como este interesante la actitud de Becker porque Becker dijo algunas manifestaciones en favor del plan económico y enseguida como suele pasar en la Argentina salieron algunos funcionarios diciendo bueno el premio Nobel nos apoya entonces Becker tuvo que aclarar textualmente yo no estoy afiliado a ningún partido político en Estados Unidos y no quiero que me vengan a afiliar aquí y dijo algo más yo más bien soy partidario de cierta flexibilidad en los tipos de cambio pero dice creo que un modelo como este puede servir para restaurar la confianza ¿qué le parece? Bueno en primer lugar yo diría que la tendencia de la escuela a la que pertenece Becker que es la escuela de Chicago es favorable siempre ha sido favorable de los tipos de cambios fluctuantes es decir de la variación del tipo de cambio de acuerdo a la oferta y a la demanda lo que pasa que la escuela de Chicago en Estados Unidos no han tenido experiencias de hiperinflación de ahí que cuando hay un periodo de hiperinflación el estabilizar el tipo de cambio el fijar el tipo de cambio yo diría que es una primera política fundamental lo que sí tiene que tener cuidado el gobierno actual gobierno argentino es que no se duerma con el tipo de cambio a nadie se le escapa que el tipo de cambio en este momento en la Argentina ha quedado desfasado desde el punto de vista de los precios relativos la Argentina está cara claramente la Argentina es cara es un país caro la Argentina el año pasado año 92 gastó algo más de 21 mil millones de dólares en el exterior y ha tenido exportaciones por 12 mil y algo es decir que prácticamente 8 a 9 mil millones de dólares ha sido de sobre gasto eso es la prueba palpable de que el tipo de cambio hoy no cierra pero ha servido si la fijación de un tipo de cambio para frenar toda esta locada carrera que teníamos en materia inflacionaria la otra cosa que Becker no dice acá pero lo dijo en la conferencia lo dijo en privado y lo hemos hablado alguna vez con Paladini es vinculado y su gran preocupación vinculada al nivel del gasto público él se enteró acá por algunos economistas como Broda o algunos otros que le comentaron cuál es el nivel del gasto público es 43-44% del producto bruto se mostró hasta un poco sorprendido porque dice pero como se están haciendo privatizaciones se están eliminando organismos y el gasto público sigue siendo muy alto y un país en crecimiento un país que necesita eficientizarse tener más productividad no puede tener un gasto público tan alto porque lo terminan pagando las empresas y los agentes económicos privados así es la entidad que yo presido Federación Gremial de Comercio e Industria ya en ese aspecto ha tenido muchos documentos muchas declaraciones nosotros consideramos que ya la capacidad impositiva del sector privado ya está agotada yo creo que tendríamos que apuntar justamente a eso achicar el gasto público es un tema que realmente nos preocupa porque nosotros consideramos que la estabilidad como decía el doctor Pontón que la estabilidad era necesaria en un país en hiperinflación estamos totalmente de acuerdo creo que todos aquellos que de alguna manera estamos en la producción y todo queremos la estabilidad pero que no sea un fin que sea un medio para alcanzar el desarrollo que es lo fundamental en un país bueno esto no se alcanza si el Estado no da el ejemplo de austeridad de ordenamiento de reducción del gasto público así que en eso nosotros consideramos que realmente el Estado no ha hecho demasiados sacrificios bueno vamos a ir a un pequeño corte y vamos a seguir conversando de lo que dijo Becker en Argentina el 17 de mayo actuará en Rosario la orquesta de Cámara Mayo concurra invita Mozarteum Rosario auspicia Banco Mayo Cooperativo Limitado en un banco todo cuerpo y alma a vos Walter te quedó una duda ¿no? en general la idea que tengo yo es que muchas veces se habla tangencialmente de producción y productividad y pocas veces se explica el término ¿no? hay veces que uno se topa con el ejemplo de mucha gente que dice y la verdad que me pasé dos horas trabajando sentado cambiando un papel del escritorio de un lugar a otro llenando informes muchas veces en los ministerios los papeles pasan de un lugar a otro a veces en la actividad privada también se pierde tiempo y a veces el concepto de productividad no queda del todo claro y se une en el común de la gente con la producción o con el tiempo que uno gasta trabajando que no es lo mismo cuando Becker habla de hacer eficiente el recurso humano a la gente es estrictamente para que rinda más en su trabajo y la pregunta puntual es la siguiente ¿cómo notan ustedes desde el punto de vista de economista desde el punto de vista de empresario la productividad del obrero argentino? ¿usted cree que rinde? ¿usted cree que es eficiente? ¿que puede dar más? me gustaría conocer las opiniones bueno nosotros consideramos que la productividad argentina está en un término medio hacia abajo es decir podemos compararnos con algunos países del tercer mundo podemos estar por encima a lo mejor de la media del tercer mundo pero con un agravante que el costo laboral argentino es muy elevado a la inversa de lo que sucede en estos países ¿no es cierto? nosotros tenemos en este momento una productividad que puede estar ligeramente por encima de la brasileña pero tenemos un costo laboral promedio de un obrero argentino que está rondando los mil dólares con un costo laboral promedio brasilero que está en los 300 dólares entonces eso nos descoloca internacionalmente entonces si nosotros decimos bueno nuestra productividad medida en ese aspecto es cara nosotros tenemos menos valores también de costo laboral que en los países desarrollados pero la productividad que tiene Japón que tiene Alemania no tiene nada que ver con la productividad argentina así que medida directamente de esa forma en lo que respecta a costo la productividad argentina es de regular a más ¿este portón cómo evalúa el Consejo de Productividad? concretamente hay un trabajo que acaba de publicar hace poco tiempo atrás la Fundación Fiel referido al Marcosur y concretamente llega a las mismas conclusiones que acaba de expresar el señor Paladini la República Argentina comparada con Brasil y con algunos de los otros países del Marcosur y también agregando Chile que no pertenece al Marcosur pero es un vecino en muchas ramas industriales la Argentina tiene una mayor productividad desde el punto de vista físico digamos así pero cuando todo eso se lleva a valores cuando todo eso se costea digamos así entonces la Argentina se encuentra en muchos anglores en desventaja porque el costo argentino es enormemente alto enormemente alto esto hace que la República Argentina con los actuales costos laborales fundamentalmente no pueda competir y por eso no aumentan las exportaciones la Argentina no tiene capacidad competitiva y este es el gran problema en este momento del plan económico el plan económico ha logrado algunos objetivos como una mayor estabilidad una mayor tranquilidad hay más control en las cuentas públicas hay más equilibrio fiscal etcétera pero lamentablemente se ha producido una distorsión de precios relativos muy importante el costo argentino es muy elevado y entonces la Argentina no puede salir a competir las exportaciones del 92 cayeron un poco con respecto al 91 y en el sector industrial cayeron todavía más con respecto al 91 esto hace que la Argentina se encuentre con un inconveniente para el futuro un inconveniente muy grande ahora no sé por qué yo asocio el término productividad a destreza a habilidad a dinámica a mí me da la sensación de que la Argentina en términos públicos y privados como para generalizar es un país que no tiene buenos rendimientos ¿ustedes lo perciben así? ¿creen que esto puede mejorarse de alguna manera? sí, sí no tiene buenos rendimientos yo comparto eso pero tenemos que volver al comienzo del programa cuando hablábamos de las leyes laborales acá tenemos todo un sistema de leyes laborales de incluso de posición de los jueces laborales para fallar siempre ante cualquier duda ante el que supuestamente es más débil en fin toda una serie de cosas que hace de que no se apunte para nada la productividad yo traigo a colación esto de los jueces porque hablamos de la famosa industria del juicio laboral que es casi inconmensurable es decir no se puede mesurar así nomás por la cantidad de tremendos claro digámoslo en cuanto baja la productividad de las empresas santafesinas el formidable costo real y contingente que tienen las empresas por los juicios laborales o por todo eso ¿en cuánto está bajando eso la productividad? tremendamente no es cuantificable no es cuantificable pero afecta muchísimo quiero hacer mención acá hace pocos días tomó un estado público una declaración de la asociación Rosarina creo de abogado laboralista que dicen que hay alrededor de 34.000 juicios laborales detenidos o juicios o causas laborales detenidas en los juzgados eso es una es una barbaridad es una cosa que realmente asusta ¿no es cierto? son disparatos y Paladín no lo saco del tema pero le voy a mostrar otro otro aspecto el convenio colectivo de trabajo ese intento de tratar de premiar a todo el mundo por igual aunque haga cosas distintas y aunque rinda diferente ¿no va absolutamente en contra de lo que estamos hablando? claro que sí es todo el sistema no es solamente las leyes laborales los convenios en fin las posiciones como dijimos antes también de los dirigentes sindicales es decir tenemos que romper eso si queremos realmente engancharnos al tren del mundo desarrollado tenemos que hacer lo mismo que hacen ellos donde se privilegia la productividad donde se privilegia el costo donde cuando uno habla con un dirigente sindical japonés es muy difícil distinguir si es un dirigente sindical o el presidente de la empresa porque habla de productividad de costo que es la única manera que en definitiva puede lograr una empresa después trasladar esa riqueza a su personal hablando de criterios modernos y de países modernos Becker dijo algo que nos saca un poco de tema pero que es muy interesante realmente entusiasmó mucha mucha gente sobre todo al público femenino vamos a escuchar lo que dijo Becker de la participación de las mujeres en el proceso económico yo nunca he tomado cursos de sociología pero me interesa muchísimo el tema de la sociología y he estudiado siempre los problemas sociológicos y una de las preguntas que he estudiado está determinada por el rol de las mujeres en la economía moderna y la economía moderna depende cada vez más de las mujeres que trabajan hay algo nuevo en América Latina y pienso que poco a poco en Argentina y también en Chile y en otras partes de Latinoamérica las mujeres participan cada vez más y las razones son claras una de ellas es que declina el índice de nacimientos las mujeres ya no están más en el hogar el crecimiento de la educación las mujeres están capacitadas y pueden participar de la economía moderna si la economía moderna no alentara a las mujeres a trabajar hubiéramos gastado gran parte de los recursos humanos por lo tanto la mayoría de las economías modernas a pesar de cualquier cultura o antecedentes ha atraído cada vez más mujeres que trabajan a incluirlas en su fuerza laboral en todo tipo de actividades parece que se nos acaba el poder a los hombres según Becker usted Pontón además de economista y de tener un enfoque económico sobre este tema dirige una oficina de investigación económica donde trabajan varias mujeres ¿cómo ve este tema? bueno, en primer lugar hay que hacer notar lo siguiente lo que está diciendo Becker es lógico la mitad de la población aproximadamente pertenece al sexo femenino y la incorporación paulatina que se ha ido registrando en las sociedades de la mujer en el trabajo fundamentalmente en la educación en las profesiones diversas es fundamental primero han sido los países más ricos con mayores posibilidades donde ha habido una, digamos así una mayor libertad en la función de la mujer la mujer está pareciera ser que contrariamente a lo que uno podría pensar como natural que la mujer sale a trabajar por una cuestión de necesidad la incorporación de la mujer al proceso laboral se da cuando hay determinados niveles económicos y educativos nuevamente y educativos educativos esa participación de la mujer ha sido fundamental en los países más ricos del mundo y se van incorporando los otros países también desde ese punto de vista hoy en día no podríamos negar que la participación de la mujer en la vida laboral es de una importancia crucial ahora en algunos aspectos en algunos tipos de trabajo indudablemente la eficiencia de la mujer es mayor que la del hombre y no me estoy refiriendo a trabajos exclusivamente manuales aquí habría que hablar concretamente con algún psicólogo o con personas que están en otro ámbito de la investigación pero indudablemente en muchos aspectos de la formación de la investigación de la ciencia las mujeres tienen quizás una disciplina mayor que la del hombre en alcanzar una serie de objetivos desde ese punto de vista yo creo que es fundamental ahora ¿se está viendo también ese proceso en las empresas en sus empresas o en las empresas que forman parte de la entidad gremial que usted preside? Bueno las mujeres han tenido una ya desde hace algunos años una mayor participación en la parte laboral de las empresas pero hay que sí reconocer que evidentemente no se dan ciertas condiciones es decir primero tenemos algunas leyes que de alguna manera entorpecen las leyes que supuestamente son para proteger y en realidad las discrimina porque son ya tan proteccionistas que terminan no protegiendo a la mujer eso más también que no hay una infraestructura en la mayoría de las empresas para atender el caso de mujeres que son madres o sea guarderías etcétera etcétera todo eso que todavía no se está dando o se dan en casos muy aislados hace de que haya en algunas empresas una cierta retracción a la incorporación de mujeres pero yo también no dejo de reconocer que hay tareas que las mujeres las ejecutan más eficientemente que el hombre en nuestras empresas por ejemplo hay una gran cantidad de mujeres haciendo tareas que vemos que lo suple al hombre incluso le gana al hombre hace mejor sí sí porque son más prolijas porque tienen en algunos casos más destreza bueno hemos tratado de pasar revistas un poco apuradamente a alguna de las cosas que dijo Becker realmente le agradecemos mucho que nos hayan acompañado y que nos hayan ayudado a reflexionar un poco sobre estos pensamientos tan importantes y tan poco frecuentes yo creo que un premio Nobel visite el interior de la Argentina y bueno siempre es enriquecedor poder discutir con empresarios con economistas este mensaje que ha dejado el doctor Caribe muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por acompañarnos muchas gracias muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántas veces surgió durante la conversación con Pontón y con Paladini el tema de las leyes laborales? ¿Qué problema que es para el plan económico? ¿Qué escollo realmente para que pueda marchar adelante un país y pueda crecer económicamente? Son estas leyes que so pretesto de defender al trabajador en realidad crean una estructura totalmente rígida que impide el crecimiento del país Es bastante simple el análisis cuando uno pone la carresta delante del caballo no funciona y acá está muy simple si hay alguien que produce tres veces más que el otro a lo mejor tiene que ganar tres veces más y no igual y ese es el punto ese es el punto si a esto le sumás hay 34.000 juicios laborales y por cualquier dolencia no hablo de las legítimas hablo de las ilegítimas caemos con un juicio y con una farsa sobre los empresarios y bueno naturalmente eso va siempre en contra Paladini a propósito de los 34.000 juicios nos comentaba que hay una especie de cuantificación así que establece que bueno puede decir hablarse un promedio en cuanto a tener que pagar por el juicio 10.000 dólares son 340 millones de dólares es lo que vale todo el sistema económico de la zona no es una barbaridad son cosas que realmente no tienen es totalmente alocado en cuanto a la parte de educación y demás que ustedes también estuvieron tocando ese tema que fue muy interesante yo estaba viendo atrás de cámaras si va a sacar como conclusión de lo que dice Becker y un poco es lo que decía Walter antes en cada opción que se le presenta al ser humano tiene una relación de costo y beneficio y no necesariamente que tiene que ser una relación así digamos de una transacción comercial Becker da la idea muy acertada desde mi punto de vista de que en cada una cada opción en una alternativa ya cuenta el costo y el beneficio hay un ejemplo que Becker repite bastante a menudo que ya es muy conocido pero que bien vale la pena repetirlo es la alternativa que se le presenta a un estudiante y él lo hace un estudiante estadounidense un joven que decide estudiar en la universidad o no ahí se presenta la disyuntiva de seguir luego la secundaria en la universidad o ir a trabajar el cálculo rápido así en números para que uno lo pueda ver bien graficado llega el momento ese entonces calcula si va a una universidad estatal aproximadamente los cuatro años de facultad le salen 6 mil dólares contra 28 mil de la facultad privada agreguemosle lo que hipotéticamente podría ganar ese estudiante potencial si no fuera la universidad si se dedicara directamente a trabajar ascienden en el primer caso a algo así como 30 mil dólares y en el segundo caso a 60 mil dólares lo que dejaría de ganar o tendría que pagar da lo mismo para el caso en esos cuatro años es decir pierde 30 mil dólares en un caso 60 mil en el caso que opte por la facultad privada ahora a lo largo de los próximos 11 años posteriores a una vez que sale la facultad se estima que ese estudiante va a sacarle una ventaja de ingresos a aquel que no siguió estudiando del 60% y como mínimo a lo largo de toda la vida el que decidió seguir la universidad le va a sacar de ventaja a aquel que se dedicó a trabajar inmediatamente después de la secundaria al menos 600 mil dólares no deja de ser una relación hay una motivación económica también en decisiones de ese tipo seguro que es así ahora claro hay algunos que dicen bueno y el que no puede estudiar el que no tiene ingresos justamente en lo que vos planteabas en el primer bloque decir que el sistema encauce al capital humano él dice que si se dan créditos para tantas cosas ¿por qué no dar créditos para la educación? y que con esa plata que después va a empezar a ganar el estudiante la empiece claro Becker resiste totalmente que la educación sobre todo universitaria sea gratuita en todo caso que se le den préstamos a la persona que quiere estudiar y que no puede porque esa persona va a ser resarcida el día de mañana en su provisión porque va a ganar mucho más que el que no estudió yo aún así tengo una última conclusión que un poco difiere de lo que decía el señor Paladini en este sentido yo creo que siempre los modelos económicos siempre las estructuras de los países son el resultado de lo que la gente merece y a priori echarle la culpa a los gobernantes de que este país está no educado yo me resisto yo creo que buena parte del cambio es a partir de que buena parte de la gente ha decidido dejar de estudiar o dejar de trabajar o aprovechar esos beneficios que le dan algunas leyes a algunas personas aquello que cada cual tiene el gobierno que se merece algunas personas eligen el sector público porque a veces se trabaja menos que en el sector privado y algunas personas eligen la rama sindical porque a veces trabajan menos que en la fábrica en definitiva si bien es cierto que el sistema da ventajas que son la causa de la inequidad yo estoy seguro que hay mucha gente que las aprovecha y por eso es que las cosas van mal la cultura del esfuerzo la cultura del trabajo la cultura del ahorro yo dificulto que sea el máximo estandarte de la educación argentina y eso es un poco para mí la causa de todo esto este proceso de reversa no deja de ser más que una expresión de deseo si algún día esto cambia probablemente la educación familiar sea mejor la educación primaria sea mejor y la gente tenga más vocación para seguir estudiando en la medida de que tengamos ejemplos de políticos que siguen siendo votados por la gente donde la honestidad no es la norma difícilmente tengamos como el valor máximo que la gente anile ser honesto casi imposible pensar en eso después del corte vamos a escuchar una última reflexión de Gary Becker un brillante prestigio no quiere decir que no sea un trabajo ¿por qué trabaja el hombre? porque especializó sus trabajos especializó sus tareas porque inventó una cosa que se llama dinero que no es otra cosa que trabajo acumulado y ese trabajo acumulado es un símbolo un papel y para obtenerlo tiene que hacer cada uno una tarea diferente si no todos saldríamos a cazar todos saldríamos a pescar o a recoger frutas de los árboles así cuando usted sale con una talle cuando usted hace cálculos cuando atiende un comercio o cuando es un albañil como el caso que estamos viendo está canjeando su tarea por el sustento por la gran búsqueda que vamos a ver hay otro tema que Gary Becker menciona mucho cuando habla del capital humano y que no hemos mencionado en este programa pero vamos a hablar de ello en el futuro que es lo que se refiere a la salud Becker habla cuando habla del capital humano educación capacitación laboral y salud salud es un aspecto muy importante para el capital humano y que en la Argentina también está en crisis en buena medida por bueno políticas incorrectas como dijo Becker tenemos mucho material sobre Gary Becker que vamos a seguir tratando en los programas sucesivos tenemos su opinión muy peculiar sobre el tema de la droga Becker dice que en algunos casos puede despenalizarse el consumo de droga tenemos la opinión de Becker sobre el tema de las migraciones y de las inmigraciones tenemos la opinión de Becker sobre los hechos delictivos y tenemos en general muchas otras mucho material sobre este premio Nobel que visitó Rosario pero nos vamos de esta edición de a fondo con la conclusión final que hizo Gary Becker en su conferencia en la bolsa de comercio de Rosario más o menos tomado el tiempo previsto lo que quiero decirles en este breve tiempo que se me ha dado es la importancia enorme para la vida económica moderna de las inversiones en el capital humano de la gente en la forma de educación capacitación salud inmigración y buenos hábitos de trabajo el tipo de políticas económicas y sociales para el capital humano depende de los incentivos que dan las familias la sociedad la religión y las políticas sociales y económicas del gobierno el foco en el capital individual depende del individuo y de sus respuestas yo como sociólogo en cierto sentido y economista y científico político me centro en mis estudios en el ser humano y son sus respuestas y no las máquinas lo que está en el medio del escenario del proceso de la economía moderna y del desarrollo y mi trabajo y el de muchos otros a lo largo de muchos países y aquí muchos en la Argentina es tratar de mostrar que este es el orden correcto de las prioridades muchas gracias gracias